ya dios mano tiene que agacharse y que vaya casi casi perpendicular al agua a esta cama mire esta tira la poema vaya 1,2,3 como que no pesaba usted con esta ve, esta pachita usted se llama camarón a ver tíresla bien cama ay dios ve no, ve no no le esté esta muy insensada esto que es con esta si voy a hacer 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 con esta con esta con esta no, pero esta mal hoy si tírela nadie me va a ganar ve mi este se es bobo carlita Don Johnny, regresamos a otro video ¿Lo dejo correr? Ah, ok Si es que pregunto Lo que sea, un beso Bueno, qué linda vista, sinceramente Ah, vaya, esa está chula Vaya, don Johnny, tíralo Por un beso, un beso Te viene a colocar así, abajo A mí se me hunden Dos, tres, cuatro Cuatro, nada más Así es esto, ve Dos, tres, cuatro, cinco, cinco ¡No más! Uno ¡No puedo! Dos, tres, cuatro ¡Eh, qué chivo! Le devuelvo el peso, se me hace cinco Andrea No, no, no Vale, dele, dele No, ve, no Pero es que depende cómo la tira A veces cama Ah, ok, dele Ahí va ella, ahí va ella ¡Cama, una competencia! Va, va El que gane Ah, una ¡Fa, el que gane se lleva a 50! ¡Fa, uno, dos! ¡Fa, uno, dos, tres, uno! ¡Vaya, aprendí a ver! ¡Fa, uno, tres, uno! ¡Una oportunidad todo! ¡Tres, uno, una oportunidad! ¡Una oportunidad todo! ¡Sincuenta! ¡Va, su mejor piedra! ¡Ay, qué nervioso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vaya, ya, ya, ya me quedo con esto! ¡Vaya, ya, ya me quedo con esto! ¿Quién comienza vos? No, la yosa Son 50 pesos, no sé cuántas veces Voy a practicar, ¿puedo practicar? Practicarte, practicarte Me dolió la mano La regaste, hiciste muy poquita Voy a probar, voy a probar Que esto no es piedra Esa es concha, creo Ay, esa estaba buena, mirá Pues ya la tiraste No he encontrado ni una cama ¿Quién comienza? A ver, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar la cama? Ya no quiero Ya no he buscando todavía a mi mujer piedra Aún todavía Vas a creer Ok ¿Hoy sí? 5 piedras Qué lindo Vaya, pero es que va a ser una oportunidad Pues sí, es lo malo Ay, ¿qué tenían que buscar? ¿Qué hay de cosas oportunidades? ¿Una, una? 5, creemos Ay, qué chiste, muchachos Vaya, voy con la mía Vaya, va él primero ¿Quién las cuenta? Bota las demás Cuéntenselas No, bota las demás Con una, con una nada más No, 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 es que esta va a ser la mía Cuéntenselas pues Ya ¿Quién se las cuenta? Vamos a ver, vamos a ver Pero contemos bien El que haga más es Y le pega el pelícanos y cae Vale, dale pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Ay, no! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve hizo! Bueno, más de nueve, camarada ¡Nueve! ¿Vaya, quién va? O ya no quiero tirar Bueno, ¿qué va a montar façon? Falta el diablo Dale Dale pero no tantos vaya falta el sapo la que vos consideres la rego 5 y miraba que dejo con esto voy a ser yo con la que 1,2,3,4 pero es porque la tiró muy alto la tiró y ya vaya ganando don johnny se lo ganó vamos andrea no fui la peor va carla yo si hubiera querido ganarle a este viejo así le hubiera ganado 1,2,3 es que usted si si te ven es que yo ganara vos así que gozo cama la pasaron un villano 1,2,3 es que usted la tiró muy alto suerte fue la primera entonces ay 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 el mejor prospecto eso muy pesada yo ya se cual es el truco cual es este es miren ve no acertarla al nivel del agua y ve es no lo que yo dije para usted pero aun así vaya con un tamaño así como ese si le creo mire cama parece que usted es muy grande las agarras si no es que esa porque estaba muy grande dele dele pero es que usted la tira muy alto lo que pasa es que rebota mucho el agua rebota rebota es que es muy grande ay no es que el tamaño no es que esta muy redonda esta pesa mucho esta esta bien ay la redonda pero el 2 fue largo ajá fue larguito dele ay dios es que no es que muy de aquí ve ay esta peor una una todos quedamos ahí vamos se rebota ahí quedamos todos es que tiene que ser donde el agua esta ajá vale si yo vengo vale dale va mire 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 no así con esto siento pero no mira don Johnny esto nunca lo va a ver en su vida es que nada más público mire ve 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 no mire 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 no pasa nada esta chiva esta bonita esta bonita esta si estuvo larga si porque se fue así uy pelic le veo tratado ya casi esta redonda ay no no pasa nada era redonda ay me cante las que caben bien son unas redondas pero pachas pero pequeñas que chido esta vista ustedes me dicen cuando hacemos la ceremonia del premio de la entrega del premio de la entrega del premio jajaja como que no gane yo jajaja redonda redonda va tira va tira la pon no dos nada más no dos nada más 2 3 4 5 no 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 mira pues va salpicando por eso tiene que pegar si no así porque si lleva de este lado para digamos que este es el agua esta es la piedra pacha si vos lo tiras que se meta se va a meter la primera entonces tiene que ser así pero como la tiran ustedes con la mano? así? ya no ya se fue el encarso tiene que ser así sobre el agua pensado como niños dos uno tira una piedra yo la agarro así pero le buscas al mejor lado para agarrarla algunos niños esta es la parte más plana entonces la agarra así pero que le pegue así tres no es que no tiene fuerza tiene que ser con fuerza bueno si solo la tira la pilla es feliz o no? en el lado tengo las manos esta es la ultima muy poquita fuerza te falta más suerte para la ultima con esa de tener la oportunidad para llevarte el premio diablo dale con cual? con la ultima oportunidad con la que se hizo varias para así yo quiero pero fue como suerte una, dos, tres, cuatro eso fue lo más lejos que ha llegado ajá sí pero no con tantos piques una, dos, tres, cuatro ay sapo no puedo cada vez que a usted le pasó las mías como cuando me dijeron no sé qué si metes el en la cosa de ella de básquetbol ¿se acuerdan? y que a la primera lo dice de chiripa porque ya la segunda ya no ya nunca te hago de salir por eso le digo o sea de chiripa con lo suyo también esa es la bonita Espeña 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 con más piedritas incrustadas bonitas ya no encontraste el diablo lo siento mucho bueno entonces ni modo lamento decirles a seguir la ultima la ultima dale pues la ultima la ultima la ultima dele papayito dele uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡BOOOOOO! ¡BOOOOOO! en el ultimo segundo remontada ¡BOOOOOO! 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 como diez hiciste 11 11 10 hizo por una de una que chido, gracias es que usted hizo nueve ajá le dije, yo va ¿cómo vale esta? la oportunidad y te dijimos la última oportunidad y en la última premio vaya, 50 pesos ¡BOOOO! ¡BOOOOOO! aplauso para el ganador rey nos invita a comer a un restaurante ah chido pero no dijiste que con eso así que vos nos invitaba y nos invitaba gracias no, no, no no saquela papá usted dijo que nos invitaba a comer no dijo que con eso así que eso que la no vale